Hola, hoy es día nueve en mi desafío, y la pregunta del día es, decir los nombres de cuatro cosas cerca de mí. Ok, uno, mi goro es negro, y mi parígrafo es rosa, y otra vez, parígrafo, es azul, y un goro es verde en calor. Sí, y mi diseño aquí, y lo siento, no video en el fin de semana porque fue muy preocupante, pero voy a hacer videos para todos la semana próxima. Ok, estoy muy cansado, y voy a ir a mi cama.